Bitcoin, ¿cómo funciona? Se ha dicho mucho acerca de las criptomonedas. Si es una burbuja que está a punto de estallar, si es el instrumento financiero que tomará el lugar del oro, si el blockchain es lo importante y el bitcoin no, o si será el fin de los bancos. Pero pocos saben a ciencia cierta qué es. Durante la crisis financiera de la década pasada, un oscuro personaje conocido como Satoshi Nakamoto notó la dependencia de instituciones financieras como terceros confiables para el procesamiento de pagos y el contraste de este sistema con internet, que usa tecnologías simples y libres que le permiten operar de forma descentralizada. Esto inspiró a Satoshi a crear un sistema de transacciones inspirado en estas características de internet, libre de una institución central. Después de crearlo, Satoshi desapareció. Nadie sabe quién es o incluso si está vivo. El sistema que propuso funciona a través de una red de computadoras que ejecutan las reglas que escribió en el paper. Se cambian divisas tradicionales por bitcoins y la transacción se transmite por la red. La red está constituida por mineros que escuchan y registran todas las transacciones en un periodo de 10 minutos. Y después las almacenan en lo que se llama bloque. Las firmas de cada transacción se verifican con métodos criptográficos, de modo que se asegura que la persona que realmente las posee sea quien las está gastando. Cada bloque incluye la llave criptográfica del bloque anterior, las transacciones, un número peculiar llamado NONCE y su propia llave. Así, si cualquiera de estos elementos cambia, la llave criptográfica también cambia. Cada uno de los nodos del sistema tiene una copia idéntica del historial de transacciones. Si no hay consenso en uno de los bloques o si alguien quisiera hacer fraude, habrá un bloque cuya llave será diferente a la de los demás y creará un historial de transacciones paralelo. El sistema siempre conservará la cadena de bloques más larga. Como son más, los nodos honestos harán que la cadena legítima crezca más rápido que la fraudulenta. El nodo deshonesto tendría que tener más poder computacional que todos los demás puntos para que el fraude prospere. Como recompensa por procesar en sus computadoras las transacciones del sistema, los mineros reciben bitcoins y las reciben de dos formas. FIIs de transacción opcionales que los usuarios les dan para que su transacción se registre primero y bitcoins nuevas, un número determinado de monedas que solo serán válidas si logra calcular el número 11 y publicar el bloque antes que los demás mineros. Esto crea una carrera entre los mineros para ver quién logra agregar primero un bloque nuevo. Bitcoin tomó al mundo por sorpresa. Se convirtió en 2009 en la primera aplicación del blockchain y le han seguido miles de nuevas monedas electrónicas que tienen diferentes especialidades. Solo el tiempo dirá cuáles permanecerán, pero el sistema de bloques en cadena será muy difícil de detener.